Sarmiento de Jurín, bueno, ¿cuánto tenemos ya? 22 minutos casi, 23. Ya es hora de meter el primer gol, como para tranquilizar. Boca está jugando bien, está jugando mejor, mueve la pelota, aparecen los laterales, hay buena proyección, hay buen partido de todos los colombianos, los cuatro. Campuzano, Favra, Cardona y Villa. Los cuatro están jugando bien, ahora hay que concretar. Señoras y señores, vení, a la República de la Boca, sí, está la bombonera ahora. En todos los sectores, cantando y apoyando al equipo, para que vaya, bailante, va a casa amarilla con Villa, tres cuartos, punta izquierda, barra el ámpago, por afuera, centro de zurda, para Luis Marco Bambasque, se relamea el goleador, bien Vicentini, correcto el arquero de Sarmiento, Marcelo. Sí, 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 por ahora es indudablemente la figura de su equipo. Anillo central para que reciba Agustín Almenda, jugando para Ramírez, Ramírez para Villa, le viene pasando Fabra, sigue el relámpago para la medialuna de Cardona, le rebotó como una pareja a Cardona, recupera Almenda, jugó en el borde del área para Luis, al vínculo recibe la medialuna, girando Cardona, se va a acomodar para pegarme, no, gran pelota filtrada para Luis, Marco, ¡Gol! 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 ¡Bambasques! ¡Gol! El 38, está sacado, le puse balas, pero no, se hace apretar el evambasque, y está sacado, rompiendo redes a todos, va a enfermar, es de recreo, Santa Fe, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca, 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 el goleador! ¡Vení, Cavani, vení! ¡Vení, Roger Martínez, vení! ¡Soy Luis Marco Bambasques! ¡Avemos goleador! ¡Boca 1! Sarmiento 0, avalancha en el templo del fútbol mundial. La culminación de una gran jugada del equipo de Boca, ya lo veníamos anticipando, Boca estaba jugando bien, Boca encontraba el juego, los colombianos funcionaban, y de esa manera llegó el gol. Y arrancó lo más, en segundo tiempo, Quiera, Bonera, ganando Boca 1 a 0, con gol del 38, está sacado, Marco Bambasque, hay cambios en Boca, compañero, sí o no? No hay cambios en Boca. Qué bien te escucho, Fafi, impecable, Fafi. Al vínculo, que se con el número 4, levanta la cabeza, y mete la bola ahora para Villa, Sebastián Villa, Boca se va a los segundos, 45 minutos, hacia el arco del Riachuelo, Sarmiento se va a Casa Amarilla, en el anillo, se entra en la pared, en la escena Ramírez, se proyecta Fabra Cadabra al Riachuelo, Fabra Cadabra al Riachuelo, se mete en la área, Fabra Cadabra, Fabra Cadabra, y todos los hechiceros, ¡GOL! 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 ¡BOCA BOCA BOCA Y COLOMBIANO FRAN! ¡FRAN! ¡FRAN SINATRA! ¡FRAN FABRA! ¡FABRA Cadabra! Avalancha del Riachuelo en Casa Amarilla, se mueve la bombonera, ellos bailan, bailan y son felices, son lobosteros, ¡BOCA 2! ¡SARBIENTO CERO! ¡FRAN FABRA! ¡FABRA Cadabra! ¡FABRA Cadabra! ¡FABRA! ¡FRAN FABRA! Gracias.